Esto es demasiado fuerte, se encienden las alertas a nivel mundial, pues resulta que Estados Unidos envía un fuerte mensaje amenazando nuevamente a México a lo que Vladimir Putin aprovecha y envía este fuerte mensaje de apoyo a México y de amenaza a Estados Unidos. ¿Quieres saber de qué se trata mi videoinformación? ¿Qué te escuchaba tu amiga La Noti Vega? ¿Qué te escuchaba tu amiga La Noti Vega? De igual manera te invito que si te gusta mi video y mi información del día de hoy vayas a darme manita arriba, te suscribas aquí en tu canal La Noti Vega, me sigas a través de mis preciosísimas redes sociales. De igual manera que me dejen estos videos y preciosos comentarios, la verdad a veces no puedo contestarlos por falta de tiempo, pero bueno, voy a tratar de estar más conectada y con ustedes. Y bueno, pues resulta y resalta que esta es una noticia de impacto mundial. Y bueno, pues es que como ya se sabe, ha estado teniendo unos pequeños roces México-Estados Unidos. Después que a los preciosísimos señoritos de la delincuencia organizada se les ocurriera la maravillosa idea de llevarse en contra de su voluntad a unos estadounidenses, esto molestó mucho a Estados Unidos. Y bueno, pues obviamente por fines politiqueros ahora califican a México como el, según ellos, el país más inseguro, el país con mucha delincuencia, el país que no sé qué. En Estados Unidos por todas las noticias, ustedes vean siempre van a catalogar a México como de lo peor. Y bueno, esto desatando obviamente una pequeña indiferencia entre los presidentes de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice que si quieren hacer una noticia política en Estados Unidos, que no usen el nombre de México para sus fines politiqueros o fines que los pueden beneficiar a ellos, eso no se vale. Y bueno, pues después de este conflicto, obviamente ya se acercan también los aspirantes a la presidencia en Estados Unidos y bueno, pues bueno, se encienden las alertas después de que un aspirante lanzara un mensaje de odio hacia México, diciendo que él, si gana, va a atacar directamente a México y se va a armar una tremenda guerra. Así como lo escuchan, esto fue lo que pasó, vamos a escuchar a continuación. Y luego voy a pick up the phone and I'm going to have a phone call with Claudia Sheinbaum or whoever it is that wins the next Mexican presidential election. I'm grateful that AMLO is going to be out. Mexico has an election in 2024. Whether it's Sheinbaum or somebody else who wins that election, I'm going to reset the relationship and say, listen up, for a tiny fraction, and it will be a tiny fraction of what we have already spent in Ukraine, we can help you, Mexico, regain your sovereignty from the Mexican drug cartels who are spilling over into our own homeland here. But if you don't do it, then we will come in and get the job done ourselves. Because the fact of the matter is, it's like if you have a neighbor who has a dog that comes over to your yard and keeps biting your family members repeatedly, if they keep repeatedly doing that at some point, you can take a shotgun and shoot that dog. That's legitimate, legal, morally, ethically justified. And I think the same thing applies to a country to our south that has lost its sovereignty to the Mexican drug cartels and we're going to have to defend ourselves if necessary. And then I'm going to pick up the phone. Y bueno, bueno, para ustedes parecerá estúpido, pero bueno, en mi punto de vista, yo quiero aquí dejar un comentario, es mi punto de vista, por supuesto, parecerá estúpido, pero la verdad, yo he sido testigo de cómo muchos gringos odian a la gente mexicana, hay muchos gringos que son, allá todavía existe el racismo, allá todavía existen muchas cosas que hoy en México ya no están, y bueno, pues hay mucha gente estadounidense que parecerá estúpido este mensaje, pero que hay gente gringa que sí lo apoya, que sí odia a la gente mexicana y cuando escuchan que se trata de una guerra, votan por el aspirante que diga que va a darle en la Mauser a México, eso es obvio. Y bueno, pues se encienden las alertas, esto es totalmente alarmante, tanto que Vladimir Putin ya envió un fuerte mensaje a Estados Unidos, pero ya sabemos que el enojo entre Vladimir Putin y Estados Unidos, pues nunca se acaba, obviamente, este pleito que tienen constante, ¿no?, estos dos países. Y bueno, pues Vladimir una vez está esperando la oportunidad para atacar a Estados Unidos, a lo que envió el total apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo de que si se arman los barrazos, pues que cuenten nada más y nada menos que con el gobierno ruso, así como lo escuchan. Y bueno, pues ante esto, esto fue lo que contestó el presidente, obviamente nuestro presidente, como siempre, no dejándose llevar por el enojo, respetuosamente sale a responder, y dice que no hay que hacer caso a estos mensajes pendejos con fines politiqueros. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con lo electoral, lo que pasa aquí, que ahora hay mucha tinta, como se decía antes, cuando se trata de echar la culpa al gobierno federal de una calle chueca, cuando los chuecos son ellos, así, igual, es en Estados Unidos y es en cualquier país del mundo donde hay elecciones. Entonces, como vienen las elecciones en Estados Unidos, pues hay como una especie de competencia, a ver quién dice más barbaridades. ¿Quién es más atrevido para amenazar a México, culpar a México con juicios temerarios? Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues no tomar en serio esas declaraciones. Son disparates. Así, no tomarlos en serio. Es politiquería. Ni siquiera es política. Y ante la ofensa, pues estar orientando a los ciudadanos de Estados Unidos lo que no hacen los medios de Estados Unidos, con honrosas excepciones, orientan a los medios, digo, a los ciudadanos de Estados Unidos para que tengan más información, que no los manipulen. Y ya se ha avanzado bastante, porque con todas las campañas, desde hace años, se mantenía la idea, por ejemplo, de que los migrantes llevaban drogas a Estados Unidos. Y el ciudadano de Estados Unidos lo creía, aunque parezca increíble. En las encuestas aparece cuando se le pregunta al estadounidense si están de acuerdo en que los migrantes son los que llevan la droga a Estados Unidos. La mayoría contestaba que sí. y los menos informados los más atrasados no tenían ninguna duda, porque están los ciudadanos de Estados Unidos, también como todos los ciudadanos del mundo, muy sometidos a la manipulación de los medios. medios pseudo-informativos. Los grandes aparatos de la comunicación. Es el poder mediático y es un poder de control y manipulación. Y bueno, esto fue lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no hay que hacer caso a este tipo de amenazas, pero que aún así, bueno, pues se va, tiene que estar alerta, ¿no? Porque ya saben que los estadounidenses también no están como que muy bien que digamos de la cabeza, hemos sido testigos de cómo las balaceras en las escuelas y cuanta cosa, la verdad yo no sé a qué se deba también tanta violencia en Estados Unidos, porque bueno, eso es lo que se ha presentado más durante todo este tiempo en Estados Unidos. Y bueno, mi gente bella y bonita, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan, no olviden darle me gusta a mi video y no olviden seguirme en mis redes sociales, y bueno, de esta manera se encienden las alertas, Estados Unidos lanza fuerte amenaza, y Vladimir Putin envía su participación en México. Déjenme en los comentarios qué opinan, los quiero mucho, nos vemos más al rato. Bye.